Todo el pelotón está en la zona segura. Lucha confirmada. Localizamos a Marín. Compraránse máscara. Tienen para una máscara, ¿verdad? Ay, brásame la plata. Voy a comprar una máscara. Las cajas de suministro están llenas. Quiere equiparse ahora. Avancemos a Iglesia. ¿Alguien puede botar una caja de balas, por favor? Yo, 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 yo. Se metieron con las personas equivocadas. El gas se está aproximando. ¿Estamos de Iglesia o no? Sí. Parece que van a subir. Están abajo de Iglesia, brómpiles. ¡Vamos! Todo derecha, muchachos. Vamos. Están abajo nuestro. Ahí. De frente, de frente, de aquí. No hay ninguna de las personas. No hay ninguna. En la zona de las personas, no hay ninguna de las cajas en la zona. Tenemos que regresar por donde vinimos, Phil. Y Faby, no tiras mucho. El gas está avanzando. En la zona. Vamos a la zona segura. Movimiento. ¡Vente, Fabi! ¡Vente! ¿Y qué? ¡Fabi, vos derecha! ¡Vos cubre derecha! ¡Fabi, cubre derecha! ¡Lo tuyo es derecha, ya! ¡Pilas! ¡Buena! Ellos tienen que venir, sí o sí. Es solo uno. ¡Alerta! ¡Somos líderes! ¡Mantengamos la presión! ¡Revivió! ¡Oh, ya lo revivió! Sí, pero igual. ¡Pero revivió a los dos! Bueno, ese man está muerto ya. ¡Los enemigos están cayendo a la zona! ¡Vigilen el cielo! ¡Cómo chuches, me mata! ¡No quedan objetivos para matar! ¡Eso sí que es una victoria! ¿Qué? ¡Ahí, ya solo quedaba ese! ¡Gracias!